Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Majota. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los miembros del canal, que se agradecen mucho el apoyo de esta función. Lo segundo, para los que no lo sepan, yo lo traigo así, vale el tema de la pantalla, por temas de copyright, para evitarlo, aunque ayer de la nada me llegó un strike por parte de Univision. Bueno, yo ya no sé cómo evitar las cosas, pero la gente que dice, hazlo más grande, hazlo más grande, sí, si tú me consigues, que no me ocurra nada, perfecto. Pero bueno, para informaros, que no puedo traer lo más grande, el tema de la pantalla, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Vamos a ver el partido de Toluca Juárez, a ver qué tal. Y a ver si Toluca espabila un poco, que Toluca la verdad está con muchos altibajos, tiene dos partidos buenos y... No, eso era para rematar a portería. Eso era para rematar a portería, no me lo creo, no me lo creo. O sea, Toluca tiene eso, pues, dos partidos buenos, de repente partidos malos. Cuando de repente parece que va a levantar cabeza, otra vez para abajo. Y no tiene mal equipo, Toluca. Y luego Juárez, pues, un Juárez que a rachas ha jugado bien, pero la verdad que... Mira, o sea, ahí en defensa no ha estado nada bien el defensor. No ha estado nada bien el defensor. Nada, nada bien. Pues cómo lo ha roto, ¿sabes? Ahí lo que pasa es que luego ya iba muy forzado, oía. Pero es esto, o sea, Juárez ha ido muy a rachas. Muy, muy, muy a rachas. Vale. Uf, por poco el remate, ¿eh? Buen intento. Buen intento ahí, buen intento, buen intento. Es que mira, dos victorias, dos empates, diez derrotas. Es que jugar, ¿eh? De verdad que fatal, ¿eh? Ay, el balón. Vale, al final buen intento de Leo, pero yo creo que podía haber pasado el balón, ¿eh? Creo que podía haber pasado el balón. Y creo que no estaba fuera de juego por el de aquí, ¿vale? El de aquí. Había uno adelantado, pero creo que Leo no estaba adelantado. Creo que podía haber pasado el balón, ¿eh? En vez de haber buscado el chut. Creo que podía haber buscado el pase. Pero bueno, minuto 11 de partido, ya van varios acercamientos de Toluca, ¿eh? Ya van varios acercamientos. Vale. Vale, el pase, nada fácil para el portero. Uy, 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 bueno. Bueno. Sí, 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 ¿eh? Se podría haber hecho daño. Se podría haber hecho daño, ¿eh? Mexicano. Buah, vaya codazo tú, ¿eh? Uf. Buah, vaya codazo. Vaya codazo tú. Vaya codazo, chaval. El cerrocho Baeza, filtrando buena pelota. Que guapo hace. Ya levantó la vista. ¿Vale? Tiene que retrasar el balón. No, es que no. No, no. Se le... se le... se... se ha devorado demasiado. No ha tardado mucho. No ha tardado mucho. O sea, eso de quedarse quieto y... y en plan de... ¿Te hago? O sea, retrasa el balón rápido Retrasa el balón Alta Que dice que no, pero si le estaba agarrando Hola Pero no le ha agarrado Fuera de juego ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Madre mía la cara del Tuca! Pero si no hay fuera de juego, ¿qué va? No hay fuera de juego La cosa es si hay falta porque le estaba agarrando El de Juárez Claro que está habilitado ¿Cómo? A ver, a ver Si lo han anulado por fuera de juego, no había fuera de juego Al menos en esa toma no hay fuera de juego Si han pasado otra, decirle en los comentarios Si es por fuera de juego o no Si de verdad es por la falta que yo estoy diciendo Entonces yo creo que Bien anulado Si de verdad es por falta Que es lo que yo estaba reclamando Que había ocurrido No sé Decídelo ya en los comentarios esto Pero no ha subido No ha subido al marcador 0-0 0-0 Es que a mí me había parecido falta Bueno, yo digo Le va intentando desde ahí, desde su casa Lleva a la posición de zaguero central Donde se adaptó de manera extraordinaria Y fue pieza clave Vale, vale Buen pase entre líneas Y bien ahí salido Vale, lo intenta Uy ¿Puede haber penalti? No lo sé Yo creo que no El árbitro está muy cerca Nada, nada, nada Nada, nada, nada Yo digo El árbitro estaba además muy cerca Vale, a ver Ya está Es que se queda clavado, eh Qué buena jugada ahí Vale, viene defensa Se queda clavado mucho, eh El banda A ver, Leo Bien abierto ahí A ver, San Benzo Vale, bien Uff Vale, buen intento Buen intento, buen intento Oh, al poste, eh Uff Al poste Se le iba a comer Hugo, eh Porque no se lo esperaba Se le iba a comer Hugo Vale, buen intento, buen intento A ver, es un equipo Muy ofensivo, vale El tema de Toluca Pero... Pero no está encontrando lo que es Ocasiones claras como tal De verdad, de peligro ¿Sabes? De armar una buena jugada Y el disparo No hay O sea, no hay Bueno, ni hablemos ya de Juárez Que Juárez está Está atrás Sin apenas generar ocasiones, eh Está atrás Pero sin apenas generar ocasiones Y que dices tú ¿Generas alguna a la contra? Es que solo ha habido una Es que en toda la primera parte Solo ha habido una Ante un Toluca Que la verdad que no está nada bien Porque dices tú Si Toluca estuviera al nivel Que se esperaba Lo entiendo Pero es que Toluca Pero es que Toluca no está bien Toluca no está bien Y si muchas veces ha salvado a Toluca Ha sido gracias a Leo Pues hay que decirlo Leo Ha sido el que ha salvado en muchas ocasiones a Toluca Que viene ahí Uy, que rebote le ha caído No, 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 no Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Pero yo soy hambriz Y saco ahora mismo a Ian Lo saco ahora mismo a Ian Y le digo Tranquilízate Relájate Y ya lo que es Siguiente partido Inténtalo Pero Ahora mismo no estás centrado en este partido Sal, cálmate Sal y cálmate Y ya La siguiente partido Lo intentas Pero Pero no Ian no está Ian en este partido No está Y es como jugar con uno Lo menos Toluca Uy, lo que ha tenido Y Juárez Juárez está buscando ahora mismo esto A la contra Está buscando el matar a la contra El partido Y yo creo que lo puede conseguir En cualquier momento lo puede conseguir Es que esa que ha perdonado Ian No se puede perdonar Esas ocasiones no se pueden fallar No se pueden fallar en la vida Que bien lo había hecho Ahí Rolán La toca La toca con la mano La toca Scorver Minuto 94 ya de partido Porque hemos pegado un salto temporal bastante tocho ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Viaja la pelota Cuidado Ahí está el rebote No te creo En el último minuto No te creo Que en el último minuto Toluca la haya cagado así Esto es el fútbol mexicano También te digo Va con el brazo por delante Esto en otras jugadas Se ha marcado No sé si lo van a anular o no En el salto le gana Vale Esto es lo que va a decir Que en el salto de Juárez Le gana La cosa está En que va con el brazo por delante Y el defensor Se podía comer tranquilamente el codo Que no ha puesto una toma buena Pero si no han dado por válido Es que no ha habido falta ni nada Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Toluca perdonando No puede perdonar En esas ocasiones que ha tenido Sobre todo esa de Ian Pero bueno Suscribiros para más contenido Activa la cámara de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta otra gente